Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco Show y seguimos haciendo reacciones de La Voz Perú Recuerda por favor regalarme un like, suscríbete para que así te lleguen mis videos Activando la campanita de notificaciones, también si quieres apoyar el canal por aquí abajo Hay un botón que dice gracias y así puedes aportar lo que tú desees al canal También decirte que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright mi gente Este chico se llama Sonero del Gueto y va a interpretar una canción llamada Como Quien Pierde una Estrella Esto es audiciones a ciega mi gente, así que vamos allá, ya touch up Ok, nervioso el chico, se le nota que está recontra pero recontra nervioso Ok Wow mi gente, voy a parar rápido a decirle que el chico, si no me equivoco, está cantando con un estilo flamenco Con un estilo, que ese estilo viene de España, ¿saben? Y sí creo que flamenco y eso es extraordinario que tú cante así Uy, en la yemita de mi gusto Como un quejido que en el viento Wow Se le va por donde quiera Increíble, como la está haciendo a su manera Hace rato yo hubiese volteado Definitivamente él está mezclando ahí la voz con flamenco Gallego, si se le puede llamar así Así le dicen en España Pero ese toque flamenco le da un sentimiento Y algo muy diferente a las canciones ¿Saben lo que le digo? Ok, ya volteó el bayón ¿Saben lo que me gusta, señores? ¡Bálvaro! Algo perfecto que está haciendo el chico con esta canción Y es que la está haciendo suya La está haciendo a su manera Fíjense, señores, que hay muchos artistas Que se aprenden una canción Y cuando van a un concurso La cantan tal cual la canta el artista original Y eso es un error Grandísimo Usted tiene que hacer sus canciones A su manera A su estilo Y eso le va de un plus extra En los concursos Porque los que saben de música Van a decir Este brother O esta chica Lo está haciendo a su manera Y eso hay que resaltarlo Yo sigo aquí ¿Y tú dónde estarás? Muy bien ¿Por dónde andarás? Busco una respuesta ¡Wow! Yo sigo aquí ¿Y tú dónde estarás? ¡Wow, mano! Cualquiera que le oye la voz como ronca Como afónica Cree que él tal vez no podría subir Pero se le ve que tiene una nota alta El chamaquito Que cuando quiere subir Le da para allá ¡Wow, mano! Increíble lo que está haciendo el chico Muy bien Estoy sorprendido también con este chico Como dije en la reacción anterior Hay competencia, señor Esto se viene fuerte La voz Perú Así que ¡Ojo con eso, concursantes! Muy bien Me gustó El sonero del gueto llegó para quedarse Voy a parar para decir algo El jurado Muy, muy, muy buenos días Tardes y noches ¿Cómo te llaman? Arturo Arturo Muy cool, man Muy cool ¿Qué música has escuchado toda tu vida? Me imagino que ya sé Pero contame un poquito de ti Yo me dedico He escuchado de todo Flamenco Normalmente lo que más he escuchado Ranchí Gracias Para el que reconoce mi criterio Gracias Al principio dije que él tenía un tono flamenco Y yo no me equivoco con eso Porque a mí me encanta David Bisbal Y David Bisbal desde sus inicios Cantaba flamenco Y desde ahí me encantó como ese Esa técnica del flamenco Y de una vez me di cuenta De que él cantaba flamenco Giras Wow Y mi género que más me gusta Es el reggae Y la música urbana Wow Hiciste una Es que Creo que en este arreglo tan bonito Que nos has regalado Creo que pusiste un poquito De todas esas cosas que te gustan Está muy interesante Lo que hiciste Muy bonito Estoy tan feliz De que han volteado por ti Dos preciosas mujeres Y hermano Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Arturo Bienvenido a esta competencia Bienvenido a esta Tu nueva casa Desde que empezaste Con la versión Que elegiste hacer Lo dije detrás Y es En la yemita de mi gusto A mí me encanta mucho La influencia española Inclusive Muy De flamenco Arturo parece Como del callao No sé por qué Me desestilo Ese flow Pero parece como que Él Fuera del callao Amo las bulerías Bienvenido Te ofrezco este equipo Si así lo quieres Gracias por traer Un poquito más Del Urban Style Aquí A esta competencia Me encanta Cuando gente con carácter Y con ganas Vienen a defender Lo suyo Te felicito Y aquí está Este camino Por si así lo quieres Muchas gracias Ok Ok señores Ahora vamos a ver A quién Arturo Escoge de todos los jurados Ok Ustedes saben que yo siempre Como que digo Va a escoger a tal O va a escoger Yo creo que en esta vuelta Se va a ir con Daniela Dalcour Creo No estoy seguro Vamos allá Lo que quieras Arturito 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 ¿Con quién De estas dos Maravillosas Mujeres Caminos? Uy Está muy complicado Hoy te quedas Pero la verdad La verdad Yo Wow Eva John Muy bien Arturo Súper bien Arturo Creo que está súper bien Porque Eva John También tiene un estilo Medio bohemio Medio así Como con ese flow Así que yo creo que Fue una buena elección Mi gente Recuerden por favor Regalarme un like Activa la campanita Notificaciones Para que te lleguen Los videos Señores También puedes apoyarme Aquí abajo En el botón de gracias Que puso YouTube Y también Mi gente Recuerden ver Las otras reacciones Que tengo en el canal Así que ya tú sabes Esto es Cheneco Show